Cuando me siento bien, la sartén no se pega Me sale la tortilla redondita, perfecta El frío es una excusa pa' abrazarte más Si la casa está muy sucia, nos vamos a un hotel Me siento bien, la música me inspira Merengue, ballata y tu voz de dormida Con cuatro palabras te hago una poesía Inciendo la noche y alargo los días Soy capaz de leerte la mente Arreglar los problemas de toda la gente Voy cantando las vueltas del mundo En solo un segundo le prendo la luz al sol Te doy mi sonrisa y te cambia la vida Hoy tu lotería voy a ser yo Voy a ser yo Qué suerte tenerte Cuando amanece y me dices te quiero Quererte tan fuerte Qué tiemble de emoción del universo Cuando me siento bien, aparco donde sea Pinto los semáforos de verde siempre Regalando suerte pa' que tengas un gran día Yo soy licenciado, un amor y alegría Me siento bien, me huele a primavera Menta, cilantro y tu piel de canela Todo lo bonito que hay en una vida entera Ya te lo consigo pa' que tú me quieras Soy capaz de leerte la mente Arreglar los problemas de toda la gente Voy cantando las vueltas del mundo En solo un segundo le prendo la luz al sol Te doy mi sonrisa y te cambia la vida Hoy tu lotería voy a ser yo Voy a ser yo Qué suerte tenerte Cuando amanece y me sigues el fuego Quererte tan fuerte Que tiemble de emoción del universo Puedo volar, desaparecer Colarme en tus sueños, cantar y coser Abra cadabra, me ves, no me ves Un género sin lámpara Hoy deseo ser Veinte veces más fuerte que tú Y veloz, yo siempre estoy de bueno Soy capaz de leerte la mente Arreglar los problemas de toda la gente Voy Qué suerte tenerte Cuando amanece y me dices te quiero Quererte tan fuerte Que tiemble de emoción del universo Qué suerte tenerte Cuando amanece y me sigues el fuego Quererte tan fuerte Que tiemble de emoción del universo Y me dices te quiero QuỞ ween Qué suerte tenerte Y me dices te quiero